Veracruz tiene mucho potencial, tiene de todo, tiene buenas tierras para la producción agropecuaria, tiene agua litoral, tiene petróleo, tiene gas, tiene minas. El problema de Veracruz era que tenía de todo pero se lo clavaban todo. ¿Qué tal? Te saludo este 15 de junio con la información más relevante de la conferencia matutina, la cual fue llevada a cabo en Veracruz donde el presidente pidió a los gobernadores actuar con responsabilidad. Esto y más en La Mañanera, el resumen. Tras la conformación de un bloque de gobernadores panistas, López Obrador dijo que este es impulsado primordialmente por la cercanía de las elecciones en 15 estados, así como la renovación de la Cámara de Diputados, es decir, lo que buscan es un posicionamiento político. Pues no voy yo a caer en dimes y diretes, yo gobierno con apego a la Constitución y a lo establecido en las leyes. Entonces, existe una ley de coordinación fiscal que establece cómo se distribuyen los fondos y hay participaciones federales y estamos entregando a los estados puntualmente lo que por ley les corresponde. Y así en todos lados, sean del partido que sean. También expresó que hasta el momento no han recibido ninguna solicitud de venta de gasolina por parte del gobierno de Venezuela. Sin embargo, México podría hacerlo más allá del bloqueo impuesto a ese país por Estados Unidos. Bueno, no nos ha hecho ninguna solicitud y en el caso que nos hiciera la solicitud y fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos. A pesar de las sanciones de estos. Nosotros somos libres, México es un país independiente, soberano. Tomamos nuestras propias decisiones y no nos metemos con las políticas de otros países. En el Quienes Quien en los precios de la gasolina, la regular tiene su costo más alto en Hermosillo, Sonora en 20.08 pesos, mientras la más económica la encontramos en Monclova, Coahuila en 15.19. Para la Premium, la más cara en Angostura, Sinaloa, 20 pesos con 94 centavos por litro, franquicia Pemex, un margen de 2 pesos 29 centavos. Y en la más económica, combustibles BP, 14 pesos 95 centavos en San Martín, Tesmolucan, Puebla, con un margen de 22 centavos. El diésel se vende más caro en Talpa de Allende, municipio de Jalisco, en 21.70 por litro, mientras el más barato está en Veracruz en 16.21. Hasta aquí la información, te invito a conocer las demás secciones que tenemos disponibles para ti en cualquiera de nuestras redes sociales. Soy Lidia López, hasta la próxima.